Estamos buscando nuevas alternativas de negocio hermano y fuimos contratados por una excelente empresa Muchas la conocerán, otros no la conocerán Muchachos, los que no conocen la empresa, estamos chambeando para mejorar diseño Estamos a comprar... A la verga, pobre moto Papi llegó su delivery de confianza muchachos Estamos vendiendo cerveza a domicilio, tomando... Habla tomando pedido, tenemos polar negra, polar blanca, malta, cerveza azulia Muchachos, tomando pedido por favor para fiesta, vendemos al mayor, al de tal Cualquier tipo de información, no duden en comunicarse con nosotros También trabajamos con delivery muchachos Aceptamos cualquier método de pago, bolívares, efectivo, billetes rayados, billetes arrugados Todo hermano, tú lo aceptamos, brother Petro, hermano, lo que tengáis para pagarme papi Eh, hermano, lo que sea para la gente que atenderla bien, hay que saber vender hermano Es en promoción, pagáis tres y te damos una Verga, escúchame Mira, tengo una prueba por aquí hermano Se la voy a traer, ok, quédense por aquí Lo malo es que se nos acabó la tinta hermano y entregamos aquí las cajitas pues al delivery ¿Qué pasó con los vacíos? No, no, pero que es que esa presentación, güey No, pero que es que esa presentación, güey Ahí dice, con la mano, ahí dice cola y nadie dice pola Lo que verga se equivocó, era Coca-Cola, verga se equivocó, el de gracia a veces No es su madre, hermano, pero agarra y agarra y agarra, agarra, agarra tu vaina Pues que se parecía a J Balvin y toda verga, mira, he hecho el huevón, mira Esta verga, está, hay mucho, mucho calor en esta verga, hermano Papi, lo que falta son los dominos y listo Ahora me van a decir que la cerveza no hace efecto, papi, más buena que esta cerveza Hermano, si no te rasca ya la primera, te sale gratis la cerveza Pruébala, pruébala y le voy a hacer un test del 1 al 10 ¿Qué tal le pareció? A ver, hermano, pase por aquí, pase por aquí, haga la colita, por favor A ver, hermano, me indica su nombre, por favor, para anotarlo en la planilla J Pérez, bro Ok, J Pérez, a ver, del 1 al 10, ¿qué tal le da nuestra cerveza morada? Verga, yo le daría como un 6 Mierda, paro, me van a votar A ver, panita Hermano, está como raro A ver, panita, me indica su nombre Jan, bravo A ver, Jan, a ver, del 1 al 10, ¿qué tal le pareció nuestra sorbete? Un 4 Tito, estoy, estoy votado Estoy votado Compadre, decime que a vos no te di Yo compré, mira A ver, hermano, del 1 al 10, ¿qué tal le pareció nuestra cerveza morada? Tiene como un olor de violín, ¿qué es eso? Ese le dice en maracucha Le doy un 5, papi, un 5 No, papi, el fracasó nuestro invento, hermano Seguimos Hola, chica, buenas tardes Les traigo el combo perfecto para alegrar su noche Hola, pana, ¿estás interesado en el nuevo servicio de delivery? Cerveza polar, cerveza blanca, cerveza negra, cerveza azulia A delivery, papi, a Mirbolo Papi, pero también es Zulia Papi, si no tengo Zulia, me quemáis el camión Hola Disculpa, te vuelvo un poquito a violín Pero de qué me da Mano, yo solo estoy trabajando Me paré las 5 de la mañana trabajando Ya va, ya va, me lo he grabado un TikTok Pa' recomendarte Bueno, bueno, por aquí nos encontramos con el nuevo emprendimiento de nuestro pana Reyes De verdad que nos hacía falta un buen servicio de delivery aquí en la ciudad Y la verdad que tiene un excelente precio, se los recomiendo Cuéntame, ¿qué tal te pareció nuestro servicio? Hermano, excelente Excelente, 10 de 10 Papi, la cerveza, ¿te llegó fría o te llegó caliente? Papi, es día de novia Bestia de novia, hermano A ti ya te llegó tibia, papi, porque voy a ir para el moján, papi Para allá no va nadie Y el tema de nuestros precios, ¿qué tal le parecen? Papi, los más baratos del mercado Papi, los más baratos del mercado Vamos a ver si logramos arreglar esta verga Se los jodió Llegaremos al mecánico No arranca, mira, tarranga Coño, hueso, madre Ahora Vamos a llamar al mecánico aquí Y Enviar Papi, escúchame una vaina, mira Escúchame una vaina, yo automáticamente Este fallo Con ese humo ¿Estás viendo ese humo? A ver Que tienes que cambiarle los cuatro cauchos al carro Calga, malo Pero tú chisar Automáticamente Yo te busco el desperdicimiento Acercate aquí, acercate ¿Escuchas esto? Déjame oler, ya ¿Escuchaste eso? A ver Ajá, dime ¿Escuchas eso? Sí, sí ¿Ves? Automáticamente hace falta aceite, ¿ves? A ver Ya, espérate Ya va a morir el capó Ya, coño De lo que metemos en el capó Bueno, por lo menos ya dejó de botar humo Venga, vieja Me coronamos Pues mira Vamos a robar esta bujía Que se ve buena Vamos a poner unas estas escoyetadas Que el señor no se está dando cuenta Verga Vamos a ver si prende también Es loco, viejo Marciado motor, viejo A ver Jálalo, jálalo Duro el contenido, hermano Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas tardes Saludos ¿Cómo están? Hermano, ven acá Vos tenéis pinta de que a vos te gustan las cervezas polares Coño, sí Dame Dame unas cuantas ahí Dame unas Dame unas 10 Papi, estamos en promoción, hermano Pagáis uno y te damos tres Estamos disponibles para cumpleaños Eventos Divorcios Velorios Pero mira En esta oportunidad Estoy trayendo este nuevo emprendimiento Ahorita soy gerente de ventas El camión Mierda Coño Te robaron, chavo No Coño Bueno, muchachos En esta oportunidad Vengo vendiendo cajas del club Por favor Si me decían apoyar No, no, no No, no, no